El animal, 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 animal Fulanito Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mueve lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Pa' que todos nos vean Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Cuando yo me muevo así La roleta va a ser de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Pa' dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito